El club de fútbol Rondón FC trabaja cada tarde en la cancha del barrio La Floresta con varias categorías. Nosotros trabajamos lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, tenemos las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Las sub 12 y sub 14 entrenan de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Las categorías sub 8 y sub 10 entrenan martes, miércoles y jueves en el mismo horario de 4 a 6 de la tarde. Los integrantes del club quieren mejorar la participación del año 2019 y salir campeón de los torneos municipales en el 2020. En el año pasado hicimos una buena campaña poniendo las sub 14 en la final, las sub 12 en la semifinal y las sub 10 que ando en el tercer puesto. Entonces este año con el objetivo siempre de mejorar y poder conseguir nuevos objetivos. Por ahora participan en algunos campeonatos donde se les ha extendido la invitación. Bueno, ahorita estamos realizando trabajos de pretemporada, antes del torneo municipal, hemos hecho partidos amistosos y por ahora con las 4 categorías estamos haciendo partidos amistosos de pretemporada todos los fines de semana. Niños que esperan cumplir su sueño deportivo y es por eso que se preparan de la mejor manera. En estos días estamos haciendo un trabajo de preparación para ver cómo estamos físicamente y tácticamente. Estamos jugando unos partidos contra equipos de Barranca y me he sentido muy bien, este equipo me ha acoplado muy bien y me gusta. Aquí en el club llevo 4 años, aquí en el club Rondón me he sentido muy bien, aquí yo he ido a Bucaramanga a jugar por la ayuda de los profesores y hice la selección Santander. Las inscripciones se encuentran abiertas para los niños y jóvenes que quieran pertenecer al club Rondón FC.